Van pasando los rumores de mi vida, van pasando, sigo loco en la esquina No me importa nada, estoy mal, por la pinche droga que me mata Carnal, vida chueca lacra, pero que le hago, son las penas que homé, ahorita me cargo Sigo alocado, y bien prendido, y sacando el choque, ahorita olvido Es fin de esquema, con mis amigos que me sacan de erizo, no falta nada aquí Fumamos de a diario, despelucate y a la bici, soy ese vato bloqueado y por la calle Que anda en el barrio con los puros pecadores, me aferro en ferro por la vida que yo llevo Si quieres ponerte conmigo, te saco yo el filero, sí, así que no me fientes, Satanás y corre Son muchas penas combinadas con rencores, ah, combinadas con rencores Van pasando los rumores de mi vida, van pasando, sigo loco en la esquina Si, la droga me mata, ya no me controlo, ya me vale pura reata Con todos los vatos, me la paso fumando, olvido problemas cada que me fumo guatos Pero al bajar todo ya sigue igual, como le hago Dios, quítame esta vida ya Camino por la calle y se quedan mirando, soy ese vato que se la pasa en el barrio El pecado más grande de esta pinche zona, aunque los vatos digan que no tengo la corona ¿Y qué le hace? Solo vivo yo la vida, con puro vato guay no viviéndola sin medida Así que solo van pasando ya los días, y los rumores por supuesto ni se digan La policía ya me tiene remirado, pero como quieren el barrio sigo yo fumando Van pasando los rumores de mi vida, van pasando, sigo loco en la esquina Van pasando, en esta vida que llevo Van pasando, en esta vida que llevo No hay vuelta atrás, así es, no te metas, puedes caer Te juro que es de ley, que la paso muy mal Ya no me queda nada, ya lo vendí todo a más Y por favor perdóname todo lo que hago Pero las penas, la neta, me hacen daño Quizás este es mi castigo en esta vida Por nunca valorar todo lo que antes yo tenía Neta que nunca lo valoraba Ahora estoy mal por tanta droga que me acaba Van pasando Lo rumores de mi vida, van pasando Sigo loco en la esquina Van pasando Lo rumores de mi vida, van pasando Sigo loco en la esquina